Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar a crear un dado con sus respectivas texturas De la forma más básica Como ven ahí tenemos un estudio fotográfico por así decirlo De la forma más básica creada en un par de minutos con este juego de luces El video de esos dos minutitos o tres está antes que esto Bien, vamos a crear entonces un dado y aplicarle textura Para tener mayor campo de visión vamos a ir acá al modelo y vamos a poner a VEDITING Entonces vamos a acercar acá y vamos a crear un objeto polígono cubo Y podemos acercarnos un poquito más para ver el objeto a mayor detalle Entonces vamos a colocarlo ahí en el piso Bien, a nuestro objeto le vamos a asignar un material Un material tipo Lambert Vamos a cargar la imagen que es un archivo que está dentro de nuestro Disco duro Disco duro Entonces vamos a abrir la textura de dado Ya lo tenemos Y ahí pueden visualizar Ahí pueden visualizar ya Cómo está quedando el dado Pero no está agradable a la vista Seleccionamos el dado No está agradable a la vista Vemos que el dado, que es la textura prácticamente El dado, el objeto, se abre en caras Acá están las seis caras Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ustedes pueden utilizar estas ventanas de ayuda Para guiarse Para que puedan encajar Si yo me pongo acá a elegir con ayuda de estas herramientas Si selecciono acá Presiono B doble Y trato de cuadrar el número seis Para que esté ahí Bien, puede cuadrarlo Pero miren Esta otra cara se deforma Y si toco esto Se deforma Entonces No es Tan provechoso Lo que vamos a hacer entonces Es Vamos a decirle a Maya Que nos genere Que nos genere Automáticamente Como ven acá Las figuras están Las coordenadas UV están abiertas Lo estoy explicando de forma simple Acá vemos también las caras Están abiertas Generamos automáticamente Entonces se generan seis lados Cuando ustedes seleccionan Una cara Por ejemplo Selecciono esto Ya veo Qué cara es Me doy cuenta Aquí qué cara es Presiono B doble Y lo puedo mover ¿Entienden? Entonces Voy seleccionando cada cara Y se van dando cuenta Qué cara corresponde Entonces Según la estructura de un dado A ver Esta es la parte De atrás Vamos a ir primero Por el número seis Ya La parte de arriba Ya Colocamos ahí Ya hemos visto Pues como rotar la textura Colocamos ahí Presionamos la tecla R Lo 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 Podemos ir Encuadrando Pero hay algo Que quiero que se Den cuenta Si yo Lo tengo Justo superpuesto Encima de la línea Como que se hace una línea gruesa Pero si yo lo coloco en una forma más ajustada cosa que encaje en el interior como que desaparece la línea blanca porque estaría agarrando todo el color que está adentro, entonces puro blanco, ven, se dan cuenta ahora esta cara es el 5 vamos a moverla esto provisionalmente lo voy a poner acá el 5, vamos a colocarlo acá presiono la tecla R ajusto por aquí y por acá F doble vamos colocando entonces ya como se dan cuenta se van familiarizando con este ejemplo muy básico como puede uno trabajar con textura entonces en los siguientes videos más adelante pues voy a mostrar como llevar a Photoshop sacar para otros mapeos como el tutorial es básico no quiero usar muchas palabras bien esta parte del video voy a ir acomodando ya las caras en sus respectivos puntos ya así que vamos a ver esta es la parte de la base me parece y también como le he puesto un fondo verde vamos a aplicar un render también muy básico para que puedan introducirse a este mundo maravilloso del Maya vamos a ir hacia arriba un poquitito un poquitito otro poquitito espectacular bien el dado está quedando muy espectacular bien voy a adelantar el video para que vean pues como acabo vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decidí hacerlo calmado y tranquilo para que puedan ver cómo está quedando. Este objeto también en el futuro nos va a servir para hacer otros tipos de ejemplos como dinámicas, entre muchas cosas que se pueden hacer. En este mundo fascinante. Bien, vemos si hay espacio, no está coincidiendo, así que no va a haber problema. O si queremos, podemos achicar un poquitito. Hay que ser... Ahí está. Bien, bueno. Es un ejemplo básico. Está quedando espectacular. El lado está ahí. Ahora... Vamos a nuestra ventana... Como tema básico. Ventanas básicas. Vemos ahí cómo queda. El número 2 está ahí espectacular. Vamos a... Al objeto. Conserva la textura. Ahí abajo está... Ahí abajo está el número 1. No se percibe, pero... Sabemos que está ahí. Sé que estás ahí, no te escondas. Bueno. Entonces, bajamos. A ver. Para aplicar un render. Muy simple. Ya saben, este archivo... Voy a... Dejarles... En la descripción del video para que puedan usar. Bien. Un... Un render. Básico. Bien. Ahí vemos el resultado. El dado. Está borrando el ruido. Como ven acá. No está borrando. Está limpiando. Ha quedado muy... Muy lindo. La verdad. Espero que este... Video que es básico. Les sirva de mucho a todos ustedes. Ya saben. Pueden suscribirse al canal. No obsequiarme un like. Le da otro render. Dejar su comentario. Alguna pregunta. Como ven ha quedado espectacular. Lo hemos hecho rápido. Hemos rotado la textura. Esa es una pregunta que me hacían varias veces. Y eso sería todo. El video. De hoy. Muchas gracias. Gracias.